Mi nombre es Paulina Olvera Cáñez, soy directora de Espacio Migrante. Paulina, acaban de publicar Espacio Migrante junto con otras organizaciones, una investigación sobre la situación particularmente de la comunidad haitiana y africana y un poco comparar la atención de sus necesidades con la del resto de las comunidades que ya estamos acostumbrados a ver en esta parte de la frontera. ¿Cuáles serían los hallazgos más importantes de ese estudio? Bueno, este informe es de Espacio Migrante con Haitian Bridge Alliance en colaboración con Refugees International y el enfoque era medir los impactos de la pandemia en la población migrante, sobre todo quienes no viven en albergues. También entrevistamos población centroamericana, pero también hubo mucha población haitiana y africana que son dos comunidades que por lo regular ya no están en albergues, están viviendo por la ciudad y bueno, los principales hallazgos, aunque el enfoque del estudio era sobre COVID, pero los hallazgos fueron los impactos económicos de estas personas, porque son personas que ya no viven en albergues, que estaban trabajando en la ciudad y pues un alto porcentaje perdió su empleo. Algunas de sus preocupaciones principales fueron cosas básicas como vivienda, poder pagar la renta, alimentación, pero también este estudio nos trajo luz sobre otras problemáticas como el acceso a derechos, sobre todo por la población migrante afrodescendiente, porque todavía sufren discriminación en Tijuana. Entonces, en un periodo tan crítico como una pandemia, el no poder acceder a la salud puede tener resultados muy peligrosos. Algunas de las temáticas del estudio eran el acceso a la salud, que ahí lo que vimos es que todavía en las clínicas públicas de Tijuana, en el Hospital General, se sigue limitando el acceso a este derecho fundamental que es la salud, si la persona no tiene documentos o muchas veces incluso cuando tienen documentos, hay desconocimiento por parte de las autoridades, quienes están al frente de las instituciones, ya que incluso tenemos testimonios con este estudio de haitianos y africanos, que se les negó la salud incluso teniendo documentos. También con respecto al trabajo, pudimos ver que está muy condicionado dependiendo de la documentación que tenga la persona, el tipo de trabajo al que pueda acceder y el tipo de seguridad que tiene. Otro punto también era la educación, ya que mientras los tiempos de espera se alargan en Tijuana, los tiempos de espera para solicitar asilo en Estados Unidos, pues las familias que están aquí tienen que quedarse más tiempo en Tijuana. Algunos llevan dos años, tres años esperando, y bueno, quienes tienen niños en edad escolar, es difícil que puedan ingresar a la escuela, a pesar de que es un derecho. El principal hallazgo fue cómo en Tijuana ya hay una población migrante que no está en albergues, que puede ser que algunos siguen esperando el asilo, pero la espera es larga, incluso en este momento sigue cerrada la frontera, o hay otros que deciden quedarse, y bueno, ya las instituciones deben de verlos como residentes de la ciudad, no solo como una población de paso, y este estudio nos muestra pues todas las carencias o dificultades para que puedan acceder a estos derechos, que son derechos humanos, sin importar la documentación o la nacionalidad. En el caso de la población centroamericana, vimos que existe criminalización, que se ha dado a raíz de las caravanas que han llegado, pues hay discriminación contra esta población, y en el caso de la población afrodescendiente, pues es fácil identificarlos como extranjeros, y comúnmente sufren como detenciones arbitrarias por parte de policía, guardia nacional. Fue interesante hacer ese estudio y ver esos resultados, y de hecho ahora estamos por comenzar otro estudio, que va a ser también en colaboración con Haitian Bridge Alliance, y con la Universidad de California en San Diego, UCSD, pero ya está más enfocado al tema de la discriminación racial, y ese va a ser un estudio que se va a hacer en la ciudad de Tijuana, y en Tapachula, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, y busca precisamente tratar de medir cuáles son estas experiencias en torno a discriminación, porque creo que es un tema que casi no se habla o no es parte de la conversación aquí en México. El estudio se hizo desde abril de 2020 hasta aproximadamente mayo de 2021, y es muy complicado estudiar esta población porque es una población que se mueve frecuentemente, como mencionaba una de mis compañeras, el estudio que se hizo fue como una fotografía de la población que había en ese momento, pero si regresas al día siguiente es posible que ya sea muy diferente. Creo que es una muestra representativa de la población que no vive en albergues, en ese sentido pues creo que es importante estudiar a esa población, porque la poca información que tenemos normalmente está ligada a los albergues. Entonces, en cuanto a población haitiana y africana, creo que sí sería como un 10, 15% de la población que estaba en ese momento, pero es difícil porque pues es una población que cambia mucho. Un programa que desarrollamos durante la pandemia fue el programa de comunidades, que es un programa hacia afuera del albergue, que precisamente busca apoyar a las personas migrantes que no están en albergues, que están rentando habitaciones, en hoteles, en cuarterías, y que son quienes menos tienen acceso a programas que pueda haber en la ciudad. Entonces, de hecho, así fue como comenzó este estudio, porque empezamos a dar un apoyo que son monederos electrónicos a personas migrantes que viven fuera de albergues. Es un monedero electrónico que pueden usar en el supermercado y comprar lo más urgente que ellos consideren, ya sea comida, pañales, artículos de higiene. Entonces, con el apoyo de otras organizaciones más grandes, como Al Otro Lado, Haitian Bridge Alliance, la OIM, logramos apoyar a más de 450 familias, y fue así como levantamos la muestra, porque vimos que, bueno, estas familias estaban siendo, familias y adultos también, estaban siendo afectados durante la pandemia. Fue así que comenzó este estudio.